Este material integra la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo. Está realizado bajo el amparo de la Ley 26.285, promulgada en la República Argentina el 13 de septiembre de 2007, para personas ciegas, baja visión o cualquier tipo de discapacidad perceptiva que no permita leer, entender, comprender o manipular libros impresos en forma tradicional.